A la calle salí A apostar al mejor Telebingo ha cambiado mi vida Mis sueños alcancé Hoy late mi corazón Yo soy el ganador Con Telebingo triple Mis sueños alcancé Soy Melano Chávez Me gané una motocarga Acá está la llave Y soy de Bañado Sur Tuve la suerte de sacar una motocarga Jugando Telebingo Por 10.000 guaraní Ya tenía uno y estaba viejo Y ahora estoy renovando Y me va a ser muy útil Hay pulgo hoy porque Sego A apostar los días ¿Qué es lo que te dicen? ¿Qué es lo que te dicen? A Curián no es agua A Curotas al final Se puede ganar Telebingo ¿Qué es lo que te dicen? Se puede ganar Telebingo ¿Por qué o se te digo? 10.000 10.000 A Curotas Ni de mi primera gota No, ni se pasa que nada Le invito a la gente Que puedan jugar Telebingo Que es verdad En el Bañado Sur Telebingo Número 1 Telebingo He cambiado mi vida Mis sueños alcancé Hoy late mi corazón